Tiene la palabra el diputado Juan Cabandié. Gracias, presidente. La verdad que ser parte de este momento histórico es muy grato, por eso me parece que lo que estamos configurando y haciendo en el día de hoy es algo histórico, por eso también me parece que es importante agradecer a mi fuerza política también por dejarme ser parte de este momento histórico y también a los electores, obviamente. Lo cierto es que en mi caso particular, yo no tuve hace mucho tiempo una postura clara al respecto, creo que fui parte como muchos de aquellos que se concientizaron en el último tiempo a partir de lo que significó el movimiento de mujeres, el ni una menos, la igualdad de género y obviamente también esta discusión que estamos llevando en el día de hoy. Por eso creo que somos producto, muchos somos producto de eso y que en estos últimos tiempos hemos podido tomar una postura al respecto a partir de la concientización en la cual fuimos alcanzados. Y eso se lo debemos íntegramente a ese colectivo de mujeres que hoy está expresándose en estas calles y distintas ciudades y lugares de la Argentina. Y al mismo tiempo, ese mujerío, como dice la historiadora Dora Barrancos, que nos concientizó, también nos lleva a plantear algunas cuestiones porque indefectiblemente estamos hablando de un tema de salud pública y es importante destacar, como muchos otros lo han hecho en la jornada de hoy, lo que significa la legalización de la práctica de interrupción del embarazo en otras sociedades, en otros países. Es llamativo que los países del hemisferio norte y sobre todo los países desarrollados hayan bajado o reducido la mortalidad materna y entonces eso demuestra que es un tema pura exclusivamente de salud pública. Si bien en el hemisferio sur o en los países en desarrollo, está el caso de Uruguay, está el caso obviamente también de Australia, en el hemisferio sur, lo cierto es que nosotros hoy tenemos la oportunidad de poder subir un escalón en pos de otorgar un derecho a esas mujeres que necesitan decidir sobre sus cuerpos. Y también me parece que es importante, Presidente, marcar esto de los cambios, porque si bien yo hace mucho tiempo tuve una postura del aborto no punible, es cierto que esa concientización que hemos adquirido muchos, se debe a un cambio y nosotros nos permitimos cambiar. Antes un diputado hace bastantes horas, creo que a las 12 aproximadamente, del bloque oficialista, se manifestaba con palabras quizás un poco incorrectas. Y a mí me parece que ese diputado joven tiene la posibilidad de cambiar. Está en Cambiemos, pero él tiene la oportunidad de cambiar, de cambiar esas posturas conservadoras o vetustas, que los llevó a hacer reflexiones un poco llamativas, como por ejemplo intentar forzar un paralelismo antiterrorismo-Estado y esta ley, que es una ley de ampliación de derechos. La verdad que lo que se cometió fue un negacionismo, porque al plantear que nunca nos animamos a tanto referenciándose o refiriéndose a la dictadura y a democracia, es desconocer. En otros países el negacionismo, que en definitiva fue lo que hizo, está penado, en Europa está penado. Pero no quiero detenerme en eso porque sería corrernos del eje y de la cuestión de fondo. Sí me parece que lo que tenemos que tener muy claro es que si se pretende caer con todo el peso de la ley a las mujeres que hacen una práctica del aborto y se pretende al mismo tiempo mandar a sus casas a personas que han cometido vejaciones, violaciones y también matado a niños, que son aquellos que cometieron delitos en la dictadura, estamos ante una contradicción importante. Por eso me parece que tenemos que poner con claridad que en definitiva a lo que se refería ese diputado que mencionaba antes, estaba refiriéndose a donde estaba parado yo. Y mire, algo que me dijo Nora Cortiñas cuando nos saludamos acá en los pasillos. Durante los tiempos de dictadura en muchas ocasiones las mismas personas que algunos funcionarios actuales intentaron mandar a sus casas con el argumento de que son viejitos, también cometieron delitos contra mujeres, contra hombres y contra niños y los mataron, los asesinaron. Algunos nacimos y algunos pudimos vivir, otros no. Me comentaba Norita Cortiñas que algo que, bueno, es doloroso recordar, pero que muchas veces en la tortura se introducían cucharas en los genitales de las mujeres para aplicar picanas en esos lugares y que se destruya todo lo que alcanzaba el metal. Entonces, la verdad que cuando el diputado anterior que decía recién, se preguntaba dónde estoy parado, y bueno, yo estoy parado del lado de las mujeres, del lado de las mujeres que están acá, que hace años, hace tiempo están bregando y luchando por este derecho. Del lado de las mujeres que desean tener derechos sobre sus cuerpos, y del lado de las mujeres que también necesitan tener sus partos deseados en lugares legales. Y del lado de las mujeres que, por circunstancias, desean interrumpir sus embarazos que no son deseados. Entonces, presidente, la verdad que estamos ante un momento trascendental, y yo creo que hoy es un día para que seamos sinceros. Salga la ley o no salga, y espero que salga, los abortos se van a seguir practicando. Por lo tanto, me parece que lo que tenemos que pensar hoy es que todas las mujeres tienen derecho a realizar abortos y a realizar interrupciones, en el caso de los no deseados, en lugares legales. Hubo muchas mujeres en estos años que no pudieron hacerlo, como el caso de mi madre y otras. Por eso, señor presidente, que sea ley y que esto pueda tener esa media sanción para que las mujeres puedan elegir y tener derechos sobre sus cuerpos. Gracias. Gracias, señor diputado.